...que el pueblo de Mérida está consciente que Alexis Ramírez es el candidato del comandante Chávez, es el candidato de la revolución bolivariana. Lo hará porque los partidos aliados, los grupos aliados estarán con el compañero Alexis, votando el 16 de diciembre. Lo hará porque el pueblo de Mérida decidió que el compañero Alexis Ramírez sea el candidato y además que sea nuestro gobernador a partir del 16 de diciembre. Cada uno de ustedes, compañeros o compañeras, parte de la gran maquinaria Rojo Rodita, la gran maquinaria de los partidos que acompañan al comandante Chávez a hacer el trabajo que nos corresponde.